¿Tú sabías que Juan Mari estuvo en ETA? Estaba estudiando sociología en Bilbao cuando lo del proceso de Burgos y con las movilizaciones lo detuvieron y lo metieron en la cárcel de Basauri. Las navidades del 70 pasó allí dentro. María aún no había nacido, pero ya estábamos juntos. Llevábamos juntos desde los 16 años. Y en la cárcel conoció a gente de comisiones obreras y de la UGT. Y en el 73 ve que eso ya no va a ningún lado. Y nos metemos los dos en el Partido Comunista. Juan Mari nunca estuvo de acuerdo con la violencia. Y tú entraste, ¿qué? 20 años después. Después de cientos de muertos. Tiempo de pensar ya te había dado.